Los saludos, los buenos deseos y el intercambio de gestos tiernos en Navidad fueron moneda corriente en las redes. Sin embargo, a pocas horas de festejarse la fecha especial, Iván a la hermana de Mauro y Cardi dio que hablar con sus picantes mensajes en Twitter, que feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración. Un saludo, una llamada en estas fechas o en cualquiera del año. Pero después pienso y dime con quién andas y te diré quién eres y se me pasa. No soy madre, pero puedo entender la tristeza que se siente, comenzó diciendo. Lo bueno es que yo tengo cariño para dar y regalar, y no me quiero hacer la hija perfecta. Miles de veces me he enojado, o me he equivocado por inmadurez. Pero sé de dónde vengo y quién es mi familia, los que han estado y estarán siempre, agregó. Luego, sin arrobar a ningún destinatario, Iván a continuó. Me toca mucho pensar que existe la posibilidad de que pueda ser la última vez que puedo ver, hablar o darle un abrazo a alguien que quiero. Capaz soy muy extremista pero nunca se sabe. No me hagan circo de las cosas que realmente suceden en mi vida, aunque ponga ironía y tenga que defenderme de gente que no sabe nada. Es triste y realmente no saben ni la mitad de las cosas. Cerró, con unas capturas polémicas. ¿Dedicadas a Wanda Nara, a la mujer de su hermano? Tremendo, que feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración. Un saludo, una llamada en estas fechas o en cualquiera del año, pero después pienso dime con quién andas y te diré quién eres y se me pasa. Iván Aicardi Rivero, arroba y Aicardi 7, 26 de diciembre de 2018. No soy madre pero puedo entender la tristeza que se siente. Iván Aicardi Rivero, arroba y Aicardi 7, 26 de diciembre de 2018. Lo bueno es que yo tengo cariño para dar y regalar chispas. Dos corazones delicioso, Iván Aicardi Rivero, arroba y Aicardi 7, 26 de diciembre de 2018. Y no me quiero hacer la hija perfecta. Miles de veces me he enojado o me he equivocado por inmadurez. Pero sé de dónde vengo y quién es mi familia, los que han estado y estarán, siempre, Iván Aicardi Rivero, arroba y Aicardi 7, 26 de diciembre de 2018. Me toca mucho pensar que existe la posibilidad de que pueda ser la última vez que puedo ver, hablar o darle un abrazo a alguien que quiero. Capaz soy muy extremista pero nunca se sabe, Iván Aicardi Rivero, arroba y Aicardi 7, 26 de diciembre de 2018. No me hagan circo de las cosas que realmente suceden en mi vida, aunque ponga ironía y tenga que defenderme de gente que no sabe nada, es triste. Y realmente no saben ni la mitad de las cosas, Iván Aicardi Rivero, arroba y Aicardi 7, 26 de diciembre de 2018. Y mujeres asterisco huracolor de piel 1 a 2 pic.twitter.com barra o 9zjvdrrg1. Iván Aicardi Rivero, arroba y Aicardi 7, 26 de diciembre de 2018. Entiéndanlo pic.twitter.com barra o dobsj5s, Iván Aicardi Rivero, arroba y Aicardi 7, 27 de noviembre de 2018.